Bien, como todos sabéis, siempre me gusta enseñaros cosas que me voy encontrando por ahí perdidas, por el pueblo, por la ciudad, por donde vaya, siempre. Pero ya sea buena o mala, claro. Y hay momentos en los cuales me sorprendo y cada día os lo juro de verdad, mucho más. Yo sabía que el ser humano era estúpido por naturaleza, pero no llegaba al punto de creer que era hijo de puta por naturaleza también. Seguramente os preguntáis que por qué digo esto. Sencillo, una imagen vale más que mil palabras. Mirad. Bueno, vamos a ver. A ver, yo entiendo que por ley hay que poner rampa en los edificios más que nada para salvaguardar esas dificultades que tienen algunas personas con minuvalía a la hora de poder subir. Pero claro, una cosa es una rampa, otra cosa es esto. Atentos. Tiene la misma pendiente que si fuese un tobogán. Como sabéis, las construcciones tienen por obligación poner una rampa para que las personas puedan evitar esas dificultades de poder subir a la vivienda si hay escalones en la entrada. Alguien me puede explicar cómo es posible, que os lo digo de verdad, coge a propósito el móvil y saqué esto. No sé exactamente cuántos grados tiene que haber para una pendiente correcta en una rampa, pero un tobogán está aproximadamente por unos 40 grados, 45. Lo que es en torno a 2 centímetros más de altura de lo que estaba esta rampa. ¿Alguien me puede explicar qué persona en su sano juicio, con una silla de ruedas o con cualquier otro artilugio pasaría por esta rampa? ¿Alguien me lo puede explicar? Y ya no solamente alguien. Me gustaría saber la opinión de las personas que construyeron esto. ¿Qué opinan? Me parece vergonzoso, porque es muy normal que haga luego este tipo de denuncias cuando yo veo eso. O sea, ¿quién coño ha pensado en las personas con dificultades de movilidad? ¿Quién coño ha pensado en eso? Pero es que ya no hablamos por ley, por saltarnos en la traba que nos ponga la ley o lo que quiera. Señores, vamos a la puta lógica. ¿Cómo coño suele poner una pendiente así? ¿Me lo podéis explicar? ¿Me lo podéis explicar? ¿Sabéis lo que ocurre? Que en este país hemos tenido todo demasiado mascado. Nos hemos saltado las leyes a la torera como se ha salido de los cojones. ¿Y sabéis qué pasa? Que aún así, hoy día seguimos permitiendo que la gente haga sus triquiñuelas para pasarse por el forro de los cojones todo lo que han hecho mal anteriormente. ¿Sabéis? Este país irá mucho mejor en el momento que todas las personas que han metido la pata, que se saltan la ley, que hacen lo que les sale de los cojones y que todo lo que han hecho mal encima, si lo vamos pasando, paguen por ello, porque a fin de cuentas eso nos va a llevar mañana a que sigamos estando en una situación muy pero que muy mala. A todos esos que siempre se dan el do de pecho, por decir, que piensan en las personas con minusvalías, con dificultades de movilidad. A todos esos que se dejen de dar tantos golpes de pecho y que actúen, porque esto no es precisamente lo que queremos. Si mañana te pasa a ti algo, ¿qué? ¿Tú te atreverías a pasar por ahí? ¿Tú te atreverías a tan siquiera poner un pie así que imaginaros la persona que no pueda moverse? ¡Me da puta vergüenza, coño! ¡Me da puta vergüenza, coño!